La información la confirmó el alcalde del municipio capital de la entidad Luis Jonás Ríyes. Él manifestó que pidió a los entes competentes en realizar la investigación, pues en un video divulgado en las redes sociales se evidenció que el efectivo sacaba gasolina de la unidad en la que se desplazaba, esto sin la autorización de sus superiores. El alcalde manifestó que el efectivo policial se le aperturó un proceso administrativo, esto mientras se hacen las averiguaciones. Puntualizó que si se llegara a comprobar que el funcionario cometió alguna acción irregular, será sancionado con todo el peso de la ley. En el estado de Olara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.